Imágenes inéditas del empate entre Perú y Chile por la Copa América, los mejores momentos del partidazo a ras de cancha, imperdible. Así iniciamos con un video más del canal, Gol Viral te presenta las mejores novedades, prensa chilena y su dura reacción tras igualdad ante Perú en la Copa América. Masticamos un pobre empate, el empate de Chile ante Perú generó cierto descontento en la prensa sureña, quienes apuntaron contra la roja en este inicio de la Copa América 2024. La selección peruana empató sin goles ante Chile en el debut de ambos equipos por el grupo A de la Copa América 2024. En el primer tiempo, el equipo de Ricardo Gareca fue más protagonista y casi logra ponerse por arriba en el marcador. La bicolor por su parte se impuso en la etapa complementaria e hizo que la roja no genere peligro en casi todo el tramo del segundo tiempo. La antesala de este encuentro en el AT&T Stadium, la selección sureña era la favorita en las apuestas y también entre los aficionados chilenos debido a lo que ha venido mostrando el equipo en los amistosos previos. No obstante, la blanquirroja sorprendió y casi lo gana sobre el final. ¿Qué dijo la prensa chilena tras el empate entre Perú versus Chile por la Copa América? La roja se enreda ante Perú y mastica un pobre empate en su estreno por la Copa América, tituló Red Gol en su plataforma oficial. La roja choca ante un rocoso Perú y termina sin goles en el debut de la Copa América 2024, publicó la tercera. Otros medios del país sureño señalaron que el equipo de Ricardo Gareca no mostró su mejor versión y también desaprovecharon las chances de gol que generaron sobre todo en el segundo tiempo. La roja no muestra su mejor versión e igual a sin goles ante Perú por la Copa América, tituló TNT Sports. Chile desaprovechó sus chances y debutó en la Copa América con un amargo empate ante Perú, publicó Chilevisión en su página web. Cuando vuelve a jugar la selección peruana, el equipo de todos enfrentará a Canadá por la segunda fecha de la fase de grupos de América 2024. El encuentro está programado para este martes 25 de junio a partir de las 5.00 o PM. Hora peruana. El escenario principal de este encuentro será el Sporting Park. Carlos Zambrano lamentó falta de apoyo de hinchas tras empate de Perú vs Chile. En una entrevista con The Sports tras el partido, Zambrano criticó que la hinchada peruana siempre los critique y precisó que este grupo va a dar todo por salir adelante en este torneo. Es una pena que nuestro país nos mate. Llega un momento que me llega a la punta, pero este grupo se va a matar. Sabemos que no tenemos tanta pieza de recambio, pero el profe está haciendo todo lo posible para tratar acoplarnos a su idea. Chile sabía que es un gran equipo y buena selección. Nosotros intentamos jugar. Gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado, pero nos quedamos con el sin sabor porque sabemos que podíamos ganar, dijo el jugador de Alianza Lima. El grupo es muy fuerte. Sabemos que nos hemos levantado de cosas peores. Lamentablemente más de la mitad del país son muy negativos. Siempre nos critican, nos matan y no nos dan como favoritos. Somos conscientes de eso y tenemos que trabajar humildemente para hacer buenos partidos, añadió el Kaiser, agregó. Los clásicos son así. Este tipo de encuentros en los que se lucha hasta el final, uno se da ahí. Pero sobre todo si se trata de representar a tu país. Más jugado que jugado y como resultado, igualdad sin goles en el jugo de la selección peruana en la Copa América frente a Chile. Más ganchos detalles que no se ven en la trastación. Con la cámara exclusiva de fútbol en América, así se vivió en el clásico del Pacífico. DAT&T Stadium fue la sede del encuentro en Carleton. Y por esto está en el casino. Si no, preguntémosle a André Carleton. El, no necesita una cita para mostrar su liderazgo. Hoy, con otro rol, pero siempre el encargado de motivar, viviéndolo desde el talento. Ahora sí, equipos a la cancha, todo listo para el encuentro. Es momento de escuchar las sagradas notas del himno nacional. A ojos cerrados, Luis Apíncula, Pedro Galeza y Carlos Zambrano. Última charla antes del pitazo inicial. Apíncula y Galeza los que toman la palabra. Últimos abrazos, listo para dejarlo todo en la cancha. El momento de sacar un lateral, donde Luis Apíncula va a recoger el balón cerca al banco de Chico. Ricardo Areca, ahí ya está de pie. Y cruzar miradas, pues, dos momentos de sentimentalismo. A jugar. Y empitó Wilton Sampaio, Jorge Fosati de pie. Manos atrás, vive su debut oficial. Al costado, misma pose y misma responsabilidad para el pie. Rápidamente todo iba a ser muy cortado. A la primera falta hacia Alexis Sánchez, que se queda con las manos en la cintura. Luego Cartagena lo lleva a cubrir bien, pero la chiquita terminó llevando la madura. El otro piso, difícil. Empiezan a llover los pelotazos que la defensa peruana respalda. Quispo intenta, pero lo llevan al suelo. El primer tiempo impreciso de la bicolor. La ansiedad, picaba la mano. Venía a mi marajo tras un pase raro, pero oído precisamente de ella. En el banco de suplentes, alguien tenía unas ganas especiales de ingresar al campo. Miren si no, los alemanes que hace Christian Cuella. No largo para Alexis Sánchez y empieza el show de Carlos Zambrano en la marca. Sólo él en defensa. Siempre lo controla y Alexander Kalen termina el peligro. La defensa bien parada. Zambrano y Kalen ya lo demostraron y Araujo no se quedaría atrás. Ahora frente a Eduardo Vargas. Una pastilla, doctor, por favor, para Luis Advincu. El dolor ya estaba presente en él, pero por ahora a jugar. Zambrano, nuevamente frenando en seco a Alexis Sánchez. Quispo no puede complementar el contraú. La defensa, quizás por única vez, fue agarrada mal parada y precisamente Alexis derró la más clara del primer tiempo. Tal vez se pega el grito, hombre con hombre es la indicación que brinda. Se vivían los últimos minutos del vínculo en la cancha. La molestia ya estaba presente, pero aún así se entrega. Lucha el balón, pero al momento de ir a sacar el lateral, da signos de dolor. Era solo el comienzo. Abajo Kalen, si Zambrano pasa. La jugada queda viva y Cartagena se lleva puesto a Alexis Sánchez. La jugada acaba en saque de algo. El chileno no se iba a quedar callado. El volante peruano se llevó de una amarilla cantada. Advíncula cruza unas palabras con Alexander Kalen. Segundos antes de ir donde Jorge José Luis. El rayo le indica que no puede más. Inmediatamente, momento de Marcos López. Minutos después, el rayo tendría una última jugada. Le llega el balón, pero iba a ser lo último de él en el encuentro antes de tirarse al suelo. El Kaiser queda como capitán. Y la frustración de Advíncula, bueno, que hablen las imágenes. Tranquilo, Cristian. La ansiedad de Aladino por volver a las canchas la muestra así, cada vez que puede desde el banco de su hijo. Balón largo y control de López. Todos se vuelven locos pidiendo una mano. Los flentes no serían la excepción. La cabeza dará ojo tras un centro de Peña y a la más clara y color en el primer turno. Fuerte golpe en la cabeza, Zambrano se iba a llevar antes de que acabe la primera mitad. Afuera, luego de que lo atiendan, y un cariñito especial para Cueva. El primer tiempo vería su fin. Y la segunda mitad no iba a ser la excepción en cuanto a la manera de afrontar el encuentro. Si no, pregúntenle a la madura. La segunda mitad muestra un Perú más ofensivo. Un desborde de polo por derecha. Flores que la deja picando en el aire. La padula que no le da deño. El amiento del bambino fue el de todo un país. Momentos de lucidez para la bicolor. Esas calculaciones, esos toques que se vieron en Texas, pero siempre falta ese último pase. Nuevamente, una situación similar. Advíncula ya con Chalejo, vivía un frustrado partido a Marte junto a los suplentes. Notablemente sentido. Momento de mover el banco. Tú, sí, tú, el nueve. Paolo, tú, Alca. ¿Queda claro? Creo que todos entendimos. Mueve mal a cancha. Las últimas indicaciones de Fossati para José Paolo Guerrero. Junto a él, Joao Grimaldo también para ingresar. Rápidamente, ambos tendrían participación. Un poco, una clarísima por parte del delantero. Chile también tendría una que otra aproximación. Pero ahí siempre presente, Zambrano con muchísima autoridad. Falta en contra de la padula, quien parece que lo va a encarar a ver en todo. Sin embargo, un abrazo y a seguir. Ambos que llegaron a representar a sus países de manera similar. Alexander Galen está al suelo y aqueja lo que podría ser una contractura. Tranquilo, tranquilo, le dice Galese. Paolo aprovecha el momento para discutir con Zampairo. Y es momento de llamar a Luis Abraham. Galens no puede más. Tras de él, fue llamado Oliver Sone. Galen se retira cojeando. Eso no evita saludar a Zoné y a Abraham antes de su ingreso. Y una breve indicación para el central. Luego a sentarse sin dudar, Jelo parece muy fuerte. No bajaría la intensidad del encuentro. Y esto, a quien le fascina sino al Kaiser. Que no se dio ni un minuto. Una agarrada de muslo, eso sí, que asustó a más de uno. Y aparentemente, nada más que un calafre. Guerrero arriba y deja el brazo un poco extendido. No está contento con lo decidido por el colegiador. Estoy disfrutando. Descolgada arriba de Galese y tazo final. Igualdad sin goles en el Clásico del Pacífico. Se luchó, se entregó, pero faltó el juego. Quiero y a Luca, ya se te dará en esta Copa América. Ahora por delante, queda Canadá. Bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima.